El oficialismo y la oposición llegaron a un acuerdo. Por unanimidad, eligieron a las autoridades del Consejo de la Magistratura de la Nación. El presidente va a ser Diego Molea, representante en el organismo de las universidades nacionales y aliado del gobierno. La vicepresidencia fue para el juez Alberto Lugones. El juez Ricardo Recondo va a estar al frente de disciplina y acusación. Y Graciela Camaño va a seguir en la selección de jueces. Buenos días, estas son las noticias a las 12 y 30. Desde mañana a las 14, las personas que tengan 80 años y más podrán inscribirse para que les apliquen la vacuna contra el coronavirus. Se hará de manera virtual o con ayuda telefónica a través del 147. Hoy se sigue vacunando al personal médico independiente con matrícula en territorio porteño. En la provincia de Buenos Aires se vacuna desde hoy a los mayores de 70 años y a los mayores de 60 con enfermedades preexistentes. Y en la vuelta a las clases en la ciudad, el presentismo fue del 89%. Lo confirmó el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En total asistieron a los establecimientos educativos 400.000 chicos. Mientras tanto, el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, reiteró la importancia de que los docentes vayan a testearse, teniendo en cuenta que solo el 10% de los maestros se sometió a la prueba de COVID-19. Desde marzo será obligatorio registrar los contratos de alquiler en la AFIP. La medida busca que los locadores y locatarios cumplan con sus obligaciones fiscales e incluye inmuebles urbanos, alquileres temporarios para turistas y locales de shoppings. Con esta medida queda reglamentada en su totalidad la Ley de Alquileres. Aeroparque reabre el 15 de marzo. Se debe al fin de las obras en el aeropuerto que había comenzado hace más de siete meses. Aerolíneas Argentinas y la low-cost JetSmart ya comenzaron a vender pasajes. Además, volverán a abrir todos los comercios que están dentro de Aeroparque y que habían cerrado sus puertas en agosto. La Organización Mundial de la Salud anunció la mayor baja de casos en cinco meses con 220.000 contagios. Así, el número global se redujo por quinta semana consecutiva. Además, se anunciaron 7.202 muertes, el número más bajo desde el 10 de noviembre. Y vamos a repasar ahora cómo está el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos ahora 29 grados seis décimos, el cielo está despejado. La sensación térmica, la misma, 29 grados tres décimos. Hacia la tarde, la temperatura podría aumentar hasta llegar a los 33 grados. Y por la noche, el cielo va a estar parcialmente cubierto y la temperatura podría descender hasta llegar a los 26 grados. Una jornada calurosa en la Ciudad de Buenos Aires para este día jueves 18 de febrero. Desde mañana, las personas mayores de 80 años que vivan en la ciudad podrán anotarse para recibir la vacuna contra el coronavirus. A partir de las 2 de la tarde, las personas que tengan 80 años y más podrán inscribirse para que le apliquen la vacuna. Deben anotarse de manera virtual y en caso de que necesiten ayuda, pueden consultar al 147. En los barrios populares habrá asistencia de parte del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Y es importante recordarle a todos los adultos mayores de la ciudad que no se va a ir a domicilio, por lo que no deben abrirle a nadie que les diga que viene a vacunarlos. Se trata de un universo de 150.000 personas y se estima que va a llevar unos 10 días vacunarlos a todos. La campaña de vacunación a mayores comienza con la primera partida de dosis con la que cuenta la ciudad. Y se espera recibir el segundo cargamento de inmunizaciones, esto para poder completar la vacunación de este grupo. Esta mañana hablamos en el Canal de la Ciudad con el subsecretario de Atención Primaria de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Batistela. Son distintas estrategias, cada jurisdicción elige su estrategia. Nosotros preferíamos confirmar la cantidad de dosis que tenemos y a partir de esa cantidad de dosis, abrir tantos turnos como dosis nos vayan llegando. Hay un lineamiento general que es el que está desarrollado por el Ministerio de Salud de Nación, que son en etapas y nosotros seguimos ese lineamiento. La etapa uno es la que corresponde a personal de salud y la etapa dos es la que vamos a empezar con los adultos mayores, que la etapa en realidad son mayores de 70 años y personas que viven en geriátricos. Nosotros, dado la cantidad de adultos mayores en la Ciudad de Buenos Aires, hicimos un subcorte, un subgrupo, que son los mayores de 80, que en la Ciudad de Buenos Aires representan casi 150.000 personas, para empezar con ese grupo porque seguramente la disponibilidad de tantas dosis en un inicio no vamos a tener. El personal de salud va a seguir terminándose con la vacuna de Sputnik V, las que vamos a recibir de AstraZeneca, que es el cargamento que llegó en estos días al país, las vamos a empezar a destinar para los adultos mayores de los geriátricos y para el resto de la población de adultos mayores. Y el sistema de turnos para la vacunación de los mayores se va a habilitar entonces mañana, una vez completada la vacunación al personal de salud. Esta mañana estuvimos en el Estadio de River conversando con algunos de los profesionales independientes que se anotaron en las últimas horas para poder vacunarse. Me parece que la única solución a esto es la vacunación. Y mientras todos pensen igual, se va a salir más rápido, creo yo. Pero me parece que no hubo mucho que decir. La realidad es que mientras esté aprobada, mientras esté probada, y bueno, no hay mucho, por lo menos desde mi área, yo no puedo pirar mucho. No tuve ninguna duda, sé de la procedencia y bueno, sé que es la única arma efectiva contra la pandemia en este momento. Sé de los procedimientos de las vacunas, que más o menos son siempre iguales, y bueno, confío en los laboratorios. Uno cuando toma una medicación, viste, no te estás fijando de dónde viene, no lo tomás, porque confías en la estructura médica global. Así que en este caso es lo mismo. No, no me quedan dudas, ningún tipo de dudas de que esta vacuna es efectiva. Así que bueno, muy contento. La verdad que muy contento es tener la posibilidad de recibir la vacuna y esperando de que todo el mundo pueda vacunarse, todos los argentinos, y bueno, que salgamos adelante de este problema mundial, inédito, nuevo, inesperado. Bueno, creo que esta es la solución, así que con mucho optimismo. El último reporte de coronavirus del Ministerio de Salud de la Nación registró un leve aumento de los contagios. Las cifras son similares a los días previos al fin de semana largo. Se sumaron 184 fallecimientos y el total superó las 50.600 muertes. Además, se registraron 6.064 nuevos casos a nivel nacional. 787 contagios corresponden a residentes porteños y 2.602 a residentes de la provincia de Buenos Aires. En el país hay 3.573 personas con coronavirus que están internadas en terapia intensiva. La ocupación a nivel nacional es de casi el 54%, mientras que en el área metropolitana de Buenos Aires es del 58,7%. Y un estudio sugiere que la variante sudafricana del coronavirus podría reducir la protección de anticuerpos de la vacuna de Pfizer. La modificación sería bastante significativa. Se podría reducir hasta dos tercios la eficacia de la inmunización. Así la informó el laboratorio luego de un ensayo en el que probaron el virus modificado con sangre extraída de personas que habían recibido la vacuna. Se encontró una reducción de dos tercios en el nivel de anticuerpos neutralizantes, esto en comparación con su efecto sobre la versión más común del virus. Desde Pfizer analizan desarrollar una actualización de la versión ya creada o de ser necesario agregar una dosis extra. Argentina no tiene al día de hoy ningún caso detectado de esta variante sudafricana. Finalmente hay fecha confirmada. El 15 de marzo reabre Aeroparque. Se terminaron las obras en el aeropuerto que habían comenzado hace más de siete meses. Aerolíneas Argentinas ya comenzó a vender pasajes no solo por el país sino también hacia destinos del exterior como Lima, San Pablo, Río de Janeiro, Santa Cruz de la Sierra y Montevideo. La low cost JetSmart también está comercializando tickets y se espera que pronto se sume Flybondi. Además volverán a abrir todos los comercios que están dentro de Aeroparque y que habían cerrado sus puertas en agosto. Después del inicio del ciclo lectivo 2021, el gobierno porteño informó que 400.000 alumnos fueron los que asistieron a los colegios en la ciudad y que se registró un presentismo del 89%. Estábamos convencidos desde el año pasado en la necesidad de que los chicos vuelvan a las clases en forma presencial y por supuesto en forma cuidada. O sea, no podíamos permitirnos otro año más sin clases presenciales. Por eso tanto esfuerzo. Por eso a principio de noviembre del año pasado tomamos el compromiso de que hoy, 17 de febrero, iban a volver las clases presenciales. Y el compromiso lo cumplimos. Que hoy abrieron sus puertas el 100% de las escuelas de la ciudad. Y esa apertura estuvo acompañada por la confianza de las familias, porque el presentismo de los estudiantes fue superior al 80%, estuvo en un 89%. Desde que se implementaron los testeos de coronavirus para el personal educativo, 12.666 personas se realizaron la prueba. Representan el 11,4% de los trabajadores del sector. En este contexto, el ministro de Salud porteño, Fernan Quirós, reiteró la importancia de que el personal se testee, esto para generar un mayor nivel de seguridad en las escuelas. Informó que en el primer día de clases presenciales hubo un cumplimiento alto de los protocolos y que no se registraron casos en los colegios. Y aclaró, Quirós, que es probable que en los próximos días haya casos confirmados. A través de un decreto, el presidente Alberto Fernández incluyó en las sesiones extraordinarias de diputados el proyecto que sube el piso a partir del cual se paga el impuesto a las ganancias. El debate en comisiones podría empezar la semana que viene. El debate en el recinto se va a realizar en los primeros días de marzo, cuando empiecen las sesiones ordinarias. El proyecto propone que las personas que ganen menos de 150.000 pesos mensuales queden exentos de pagar el impuesto. También quedarían incluidos en la medida los jubilados que cobren hasta 8 haberes mínimos. El Gobierno Nacional estima que la modificación del impuesto podría beneficiar a 1.267.000 personas. Y referentes de Juntos por el Cambio opinaron acerca de las declaraciones del ministro de Salud de la Nación, de Ginés González García, en relación a las elecciones primarias de agosto. El ministro afirmó que las PASO representan un riesgo muy innecesario. Yo creo que es un riesgo innecesario, absolutamente innecesario que no debemos correr. O sea, todo lo que pueda ser evitable, debe ser evitable. Si estamos intentando vacunar a mucha gente para disminuir la transmisión, cualquier concentración o cualquier cosa de este agrupamiento genera ampliación de la transmisión. Y bajo la consigna, se vota. Diputados de Juntos por el Cambio reclamaron la realización de las elecciones. El jefe del bloque, Cristian Ritondo, calificó como una contradicción que González García señale los riesgos sanitarios de los comicios al mismo tiempo que espera tener vacunada a toda la población mayor de 18 años para el mes de agosto. La diputada por Entre Ríos, Alicia Fregonese, afirmó que las PASO son las garantías de transparencia que tiene la sociedad y expresó que no dejarán que cierren las urnas como sucedió con los colegios. El vicejefe de gobierno de la ciudad, Diego Santilli, también planteó su posición frente a este tema. Yo creo que son importantes las PASO, es que hay que sostenarlas. Mira, a mí me parece que las PASO es un instrumento que vino a transparentar la política interna de los partidos y que sirvió. Creo que también tenemos que hacer un trabajo para que sean menos onerosos, es decir, que cuesten menos. Este trabajo no lo debemos y lo tenemos que hacer y ver en qué momento es el adecuado si tenemos una sentada ola. Ojo con este tema. A partir de marzo, todos los alquileres van a tener que estar registrados en la AFIP. Esto es porque se reglamentó el régimen de registración de contratos de locación de inmuebles. La AFIP indicó que aquellos contribuyentes que asuman el carácter de locadores o arrendadores en los contratos quedan obligados a la registración de la operación. El régimen alcanza a bienes inmuebles urbanos, arrendamientos sobre bienes inmuebles rurales, locaciones temporarias con fines turísticos de descanso o similares. El plazo para informar estas operaciones va a ser dentro de los 15 días corridos posterior al acto. El INDEC confirmó que el costo de la canasta básica volvió a aumentar en enero. Según el relevamiento, las canastas que marcan los niveles de indigencia y pobreza tuvieron un incremento en ese mes de 4,6% y 4,2% respectivamente. De esta manera, la canasta básica alimentaria se situó en los 23.722 pesos para una familia tipo, mientras que la canasta básica total alcanzó los 56.459 pesos. De acuerdo a la medición, el avance de los precios de la canasta básica alimentaria tuvo un incremento de 7 décimas por encima de la inflación medida por el INDEC para el primer mes del año. Nos ubicamos en España, que vivió su segunda noche de detención a causa de la detención del rapero Pablo Hasel. Centenares de personas se congregaron en el centro de Madrid y otras ciudades para reclamar la libertad del músico que fue arrestado, acusado de terrorismo, injurias y calumnias. Ocurrió después de que el rapero criticara a la monarquía y a la policía. Las concentraciones habían comenzado de manera pacífica, pero un grupo de manifestantes se enfrentó a la policía que respondió con balas de goma y gases lacrimógenos. Mientras tanto, esta mañana, la justicia española confirmó otra condena contra el rapero de más de dos años por presuntamente amenazar a un testigo. Y hablamos de Bolivia porque el país devolvió un crédito millonario al FMI. Son en total 350 millones de dólares que formaban parte de un préstamo gestionado durante la presidencia interina de Yanín Áñez para enfrentar la pandemia. En un comunicado de prensa, el Banco Central de Bolivia denunció que el préstamo fue irregular y oneroso por las condiciones financieras en las que se efectuó, lo que a su vez le generó al Estado costos económicos adicionales y millonarios. Lo hago por la unidad de los que amamos la democracia. Así celebraron los vecinos de Atlantic City el derrumbe de un casino que solía pertenecer a Donald Trump. Fue una explosión controlada seguida por los aplausos de las personas que se concentraron para presenciar esta escena. Muchos pagaron para estacionar sus autos en explanadas cercanas y algunos hoteles hasta ofrecieron habitaciones con champán para poder brindar por el fin de este lugar. El casino ya no pertenecía al expresidente pero seguía llevando su nombre y era una marca del imperio del juego que creó en esa zona. Y nos vamos a Israel porque el país finalmente permitió el ingreso de vacunas a Gaza. Palestina había denunciado que Israel había bloqueado la entrada de inyecciones después de que algunos políticos de extrema derecha pidieran que el gobierno utilizara el momento para negociar la liberación de dos civiles que se cree estarían cautivos allí. Son en total 2.000 vacunas que servirán para inocular a 1.000 personas y que ya comenzaron a aplicarse esta mañana. Mientras tanto muchas personas en Israel aún se rehúsan a recibir la vacuna. Para hacerlos cambiar de parecer el gobierno comenzó a regalar comida en la puerta de dos centros de vacunación. El objetivo es atraer a las personas especialmente a los más jóvenes para que lleguen al lugar y ahí decidan recibir la inyección. Cambiamos ahora de tema porque la ANSES intimó a más de 200 jueces y fiscales para que se jubilen. A través de una resolución el organismo conducido por Fernanda Raberta dispuso que los funcionarios judiciales que ya iniciaron los trámites jubilatorios y siguen trabajando van a tener que renunciar en el plazo de 30 días hábiles para que no caigan esos trámites. Con la decisión se pone en marcha el nuevo régimen de jubilaciones para el Poder Judicial que fue modificado en marzo del año pasado. Además de haber elevado el aporte la reforma establece que los jueces deben jubilarse a través de la ANSES y no del Consejo de la Magistratura como se hacía hasta ese entonces. A fines del año pasado distintas asociaciones de magistrados y fiscales pidieron la inconstitucionalidad del nuevo régimen. El detenido por el homicidio de Úrsula Bahillo es juzgado por la denuncia de otra mujer. El juicio que se realiza de manera presencial empezó este mediodía en el juzgado en lo correccional número 1 de Junín. En esta causa Matías Ezequiel Martínez está imputado por lesiones y amenazas agravadas. El proceso judicial se inició tras la denuncia de Belén una expareja del acusado con quien Úrsula se contactó días antes de su muerte. En tanto en las últimas horas miles de personas se movilizaron en todo el país en reclamo de una reforma judicial feminista. River va a estrenar un campo de juego completamente renovado para el partido del sábado ante Rosario Central. Desde el Estadio Monumental está nuestro compañero Willy Quiroz. ¿Cómo estás, Willy? Buenos días. ¿Cómo estás, Brenda? Muy buenos días. Exactamente, una renovación completa del campo de juego, un césped totalmente y completamente híbrido. Llevó seis meses de obra, 177 millones de pesos y lo que mejoraron en resumen es el sistema de drenaje. Un sistema de drenaje que venía arrastrado desde el Mundial 78, lo removieron completamente, hicieron un sistema de drenaje nuevo que va a permitir soportar hasta 100 milímetros en muy poco tiempo y además renovaron un montón de cuestiones de lo edilicio de la cancha como por ejemplo repetidoras de wifi, los vestuarios, sacaron la famosa pista de atletismo que ya no se ve, ampliaron el espectro para hacer tribunas en donde se ve la publicidad en estos momentos para un futuro y además lo que hicieron fue mejoras estructurales en lo que es los asientos. Así que completamente renovado después de más de seis meses de obra en el campo de juego y en la cancha en general River estrenará y volverá a su estadio después de casi un año este sábado como vos decías a las 21.30 frente a Rosario Central. Seguimos hablando de River porque el defensor Alex Vigo se hizo la revisación médica esta mañana y esta tarde va a ser presentado como nuevo jugador del club. El defensor de Colón se suma a la lista de refuerzos de Marcelo Gallardo. Primero llegó Agustín Palavechino quien jugó durante la última temporada en el Deportivo Cali de Colombia. Luego fue el turno de David Martínez que viene de ser campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia. José Paradela de Gimnasia y Esgrima de La Plata y Agustín Fontana de Banfield completan las nuevas caras del equipo millonario. Y finalmente llegó el colombiano Andrés Román para sumarse a Boca. El jugador se hizo hoy la revisación médica y se va a convertir en refuerzo del club. Román jugó la última temporada en Millonarios de Bogotá. El club Ceneise desembolsaría más de un millón cuatrocientos mil dólares esto por el ochenta por ciento del pase del futbolista. De esta manera Boca suma su segundo refuerzo esto después de la llegada de Marcos Rojo también volvió Cristian Pavón desde los Ángeles Galaxy de los Estados Unidos pero el delantero busca que Boca lo venda al equipo de la Liga de Fútbol de los Estados Unidos. Y nos vamos a Melbourne porque el serbio Novak Djokovic alcanzó su novena final en el abierto de Australia. El número uno del mundo le ganó al ruso Aslan Karadzev 6-3 6-4 y 6-2 en apenas una hora y 53 minutos de partido. Djokovic espera para conocer a su rival que saldrá de la semifinal que van a jugar el viernes el ruso Danil Medvedev y el griego Stefanos Tsitsipas. Un día de calor en la ciudad algunos vecinos ya están disfrutando de las instalaciones del Parque Sarmiento bajo estrictos protocolos. En el lugar está Facundo Villegas. ¿Cómo estás Facundo? Buen día. ¿Qué haces Brenda? Muy buenos días. Sí, exactamente muchos vecinos ya disfrutan aquí de la pileta fresquita está para que cada una de las personas que venga pueda pasar una linda jornada con respecto a estos 33, 34 grados de máxima que están pronosticados para el día de hoy. Recordemos bajo estrictos protocolos como bien decías recién tienen que ingresar a la página web del gobierno ahí en la sección Deportes Parque Sarmiento anotarse avisar que vienen al respecto y para conocer más detalles hablamos con Sebastián Calvo administrador del parque y esto nos decía. Si vos querés venir te tenés que anotar en la página del gobierno de la ciudad dentro de la página vas a encontrar un item que dice Deportes ahí vos te anotás en el Parque Sarmiento dentro de todos los polideportivos que vos tenés porque aparte del Parque Sarmiento tenés 12 polideportivos así que te anotás en la pileta te van a dar un turno venís abonás la entrada si venís en auto te van a cobrar 180 pesos si no 80 caminando y después pagás 250 a la pileta y los jubilados pagan 150 estamos muy intensivos con ese tema nosotros cuando entra el usuario al parque le tomamos la temperatura para que no pase los 37,5 de temperatura y aparte lo sanitizamos entran a la pileta y los está esperando los doctores para hacerse la revisación correspondiente y después pueden disfrutar de las piletas vamos a ver ahora cómo va a estar el tiempo en los próximos días en la ciudad de Buenos Aires mañana viernes tendremos lluvia en la ciudad la mínima 22 grados la máxima 30 fin de semana con también algo de lluvia el sábado 15 la mínima la máxima 27 grados el cielo parcialmente cubierto y el domingo tendremos una mínima de 18 grados la máxima que llegará a los 30 con probabilidades de lluvia estas fueron las noticias en el canal de la ciudad los invito a quedarse en nuestra pantalla hasta mañana a las 12 y 30 la próxima la próxima Gracias por ver el video.